Los siglos XVII y XVIII son considerados los más apestosos de la historia, debido a la mala higiene que tenían las personas en ese momento. Sobre todo, se llegó a decir que Luis XIV, rey de Francia, se bañó solo una vez en la vida. En este video te contaré cómo era la higiene en la época del rey sol. Las historias de Jazmín, la higiene de Luis XIV. Cuando pensamos en la realeza y en la aristocracia del siglo XVII y XVIII, podemos imaginarnos a las mujeres luciendo esos esplendorosos vestidos, esos espectaculares peinados, y a los hombres con esos impecables trajes bordados, muchas veces con hilos de oro. Todos parecían lucir tan limpios, o es lo que vemos en las películas o las series, pero la realidad dista mucho de esas imágenes. La aristocracia y los miembros de la realeza de Europa en el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII rara vez se bañaban, lo que provocaba la suciedad corporal, infecciones, parásitos y hasta piojos. Luis XIV de Francia, llamado el rey sol, fue el rey más importante de Francia. Su reinado duró 72 años y consolidó a Francia como el país más importante de Europa. Él fue el que mandó construir Versalles, un palacio sin duda esplendoroso, pero muy apestoso. En la época del rey sol, los cortesanos y los miembros de la realeza tenían miedo de bañarse, pues al exponerse al agua caliente y al vapor, los poros del cuerpo se abrirían, exponiéndose a contraer enfermedades. Este miedo se debía a las diferentes pestes que habían sufrido en el pasado, así que poco a poco dejaron de bañarse completamente. Por esta razón surgen nuevos hábitos de higiene. Los franceses del siglo XVII, al levantarse, solo se lavaban las manos. Cuando se iban de casa o hacían largas caminatas, al regresar solo se limpiaban con un trapo perfumado. Algunas veces le ponían un poco de alcohol o vinagre. Para ellos era más importante la higiene de la ropa, sobre todo la ropa interior. Los miembros de la realeza y los cortesanos se cambiaban la ropa interior de 6 a 8 veces al día para evitar los malos olores. Su ropa interior era un camisón de color blanco y flojo que iba pegado al cuerpo por debajo de la ropa. Lo más importante de esta ropa eran los encajes en los puños y en el cuello, pues era lo que se podía ver. Dependiendo la calidad del encaje, la gente podía darse cuenta del estatus social de la persona. De hecho, estas prendas muchas veces eran tan caras que formaban parte del testamento. Otra parte del cuerpo que rara vez tocaba el agua era el cabello. Lo que hacían para que se viera limpio era empolvarse el cabello con unos productos tóxicos que lo único que hacían era provocarles la caída prematura del cabello. Y debido a esto es que algunos monarcas decidieron usar pelucas para ocultar sus calvicies. La higiene bucal también dejaba mucho que desear. El rey Luis XIV, para evitar el mal aliento, se frotaba regularmente los dientes con unos pañuelos de tela que estaban rellenos de raíces de palo de rosas, romero o mirto. Otras personas decidían masticar tabaco y los menos asquerosos se enjuagaban la boca con su propia orina. También otra cosa que los hacía lucir limpios era que todos luchaban por tener un rostro impecable, por lo que se maquillaban usando unos polvos blancos, pues tener el rostro liso y puro era sinónimo de que el alma era pura. Además del polvo, ponían un poco de rubor en sus mejillas y un poco de color rojo en los labios. También se maquillaban algunos lunares que les ayudaban a disimular las cicatrices, los granos o cualquier marca que tuvieran en su rostro. Además de la mala higiene corporal que tenía la corte de Luis XIV, Versalles, el palacio donde vivía el rey, olía muy mal, pues ahí vivían aproximadamente 20.000 aristócratas y solo había 350 baños. Obviamente estamos hablando de los baños de esa época. Debido a que no había suficientes baños, muchas veces los hombres hacían sus necesidades tras las cortinas o en cualquier rincón. Así que ya se pueden imaginar el mal olor que había en el palacio. El rey Luis XIV también solía conceder audiencias sentado en un retrete real, no tanto por necesidad sino más bien por etiqueta, ya que la silla orinal del rey era un objeto de lujo por la calidad de las maderas e incrustaciones de cobre dorado que tenía. Las mujeres más importantes de la realeza tenían una persona a su servicio que siempre iba tras ellas, con una bacinica para cuando tuvieran que hacer sus necesidades. Luego vaciaban las bacinicas o palanganas en unas fosas que eran limpiadas de dos a tres veces al año, pero aún así el olor era insoportable, pues la materia fecal se filtraba en la tierra y en el agua. Una manera de disimular todos estos malos olores era con perfumes fuertes, como el almizcle, patchouli, nardo y el ámbar, olores que le provocaban dolor de cabeza al rey Luis XIV. Y aunque a lo largo de la historia se ha dicho que Luis XIV solo se bañó una sola vez en su vida, la realidad es que lo hizo más veces. A él lo que le gustaba era bañarse en el río cuando era verano, aunque más bien lo que le gustaba era refrescarse, no lo hacía para limpiarse. O cuando era joven y todavía no le tenía pavor al agua, él acudía a los baños públicos, pero más bien lo hacía para reunirse con las personas de su interés, aunque poco a poco dejó de hacerlo. También en Versalles le construyó una bañera a una de sus amantes, y a veces se reunían ahí, pero de igual manera solo utilizaban la bañera con fines eróticos, no de limpieza, y también se llegó a bañar cuando en alguna ocasión su médico se lo recomendó. Así que es falso que Luis XIV solo se bañó una vez en su vida. Pero también podemos decir que fueron muy pocas veces las que se bañó completamente con el único fin de estar limpio. Por suerte, después de la segunda mitad del siglo XVIII, el baño se volvió más común. La gente comenzó a valorar el poder del agua, comenzaron a darse cuenta de que el agua y los baños eran todo lo contrario a lo que ellos pensaban, pues un baño evitaba las bacterias e infecciones. También comenzaron a dejar a un lado las pelucas y los perfumes se hicieron más ligeros. Queridos amigos, pues así era la mala higiene en el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Por suerte, ahora podemos disfrutar de un delicioso baño cada vez que queramos. Si conocen algún dato curioso sobre la higiene de estos siglos, deja tu comentario para que todos podamos conocerlo. Si todavía no te suscribes al canal, no dudes en hacerlo. Los videos que hago solo son con el fin de despertar un poco de tu curiosidad para que vayas e investigues más sobre los datos históricos o sobre personajes que no debemos de olvidar. Así que pues gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.